... Se piensa que fue Correo en la primera época de Rosas, o sea, es una casa que seguramente debe ser de 1830, 1840, y que tiene, digamos así, toda la característica de un rancho. O sea, cuando se hizo todo el reciclaje, nos dimos cuenta de que el techo de los aguas, la cumbrera, todas las tejas españolas que se hacían, digamos, sobre el muslo, ¿no?, a mano. Eso, digamos, era parte de la casa y realmente, digamos, tiene así una importancia histórica muy grande y es una, yo pienso, ¿no?, es una de las casas más lindas de Santelmo. En mi espacio de arte hoy estamos en Santelmo, en la casa de Castañino, lugar donde vivió un reconocido artista plástico argentino, Juan Carlos Castañino. Para ello, está invitado Álvaro Castañino, su hijo, que nos va a contar y nos va a mostrar su obra y esta histórica casa. Álvaro, contanos también en qué época él vivió aquí, en qué años. Papá empezó a vivir acá más o menos en 1968 hasta que murió en 1972. Fueron muy, muy, muy pocos años y en el interín también él viajó. Y además mamá no quería mudarse, ella estaba muy arraigada a nuestra antigua casa y entonces papá venía a trabajar acá y anoche se iba para estar con mamá en casa que teníamos una casa allá sobre la avenida General Paz, cerca de Mataderos. Entonces, bueno, trabajó acá, al final papá y mamá, digamos, decidió mudarse y bueno, papá trabajó y murió en esta casa. Álvaro, ¿cómo es que empezaste tu carrera de Marchant? Bueno, yo empecé muy joven, a los 18 años y en ese momento papá estaba como muy impresionado por todo el trabajo que tenía y me pidió que lo ayudara en toda la parte práctica de realizar, digamos, la tarea de control de galerías y de atención de gente y en fin, toda una cosa de relaciones públicas. A los 22 años puse mi primera galería, llamados por Osvaldo Gieso y Pobarché para hacer una galería que estaba en Corrientes y Cerrito, una galería que se llamó Art Center y que duró un año. Luego, con todo el auge del Ditela, alquilé un local en la Galería del Este en el año 64, era así, en el año 64 y ahí puse, digamos, la galería que luego se llamó Arte Nuevo y donde me dediqué fundamentalmente a los artistas contemporáneos, a los artistas más jóvenes, a las nuevas disciplinas, a las nuevas situaciones del arte y siempre, por supuesto, tomando todo el espectro, no solamente los jóvenes, sino también a mi padre y la generación de mi padre, como Berni, Spilimbergo, Soldi, y todas esas artistas que son tan importantes para nosotros. Bueno, Babá fue un artista multifaciente. Él utilizó casi todos los medios expresivos que corresponden al soporte en el plano. O sea, dentro del dibujo él hizo tinta, carbón, pastela, acuarela, incluso escribió un libro sobre la técnica de la acuarela, hizo grabado, técnicas mixtas. Y luego, sobre tela y sobre cartón, digamos, trabajó en acrílico, trabajó en óleo, trabajó en tempera grasa, en temple. Él utilizó, por ejemplo, el temple, que es una forma, digamos, de trabajo para los murales, que es el fresco. Lo utilizó como pintura, digamos, utilizando un soporte duro, como un muro, con cartones estructurados y puestos con arena para simular muros, y con eso trabajó, como si fuera pintura del caballete. O sea, es un hombre que además, él siempre quiso, igual que toda su generación, o sea, todo esto, digamos, ellos estaban muy, muy preocupados, tanto Berni, como Spilimbergo, Policastro, estaban preocupados por encontrar una pintura argentina. Encontrar, ellos se sabían, digamos, europeos, hijos de europeos, descendientes de europeos, y pintores a la manera de cómo pintan los europeos. Pero estaban preocupadísimos, su gran preocupación era conseguir una situación que tuviera que ver con nuestro país. Entonces, de ahí vienen todos estos motivos que vemos de personajes del interior, los gauchos, los caballos, las escenas de campo, las trilladoras, las maternidades de personas, digamos, de origen quizá humilde, pero que tenían que ver con el hombre argentino. En fin, después, en su época posterior, pintó mucho su ciudad natal, que es Mar del Plata, ¿no? Pintó, digamos, las playas, pintó el mar, pintó los caballos cerca del mar, pintó los trenes que surcaban el campo, pintó los trigales. O sea, siempre estuvo ligado, digamos, él se decía un pintor realista, porque él quería demostrar de alguna manera todo aquello que tenía que ver con el hombre y lo que rodeaba la naturaleza.